En el 2014, más o menos, que fue cuando empezó la moda de vamos a solicitar asilo, aunque no sea un solicitante de asilo real, todo el mundo lo hacía con la única finalidad de quedarse, de trabajar, y que cuando te lo denegaran, bueno, ya tengo los tres años, no pasó nada. Pero esa moda ya dejó de ser una moda para pasarse en una realidad en el 2019, cuando con las denegaciones venían esas residencias por razones humanitarias, sobre todo los ciudadanos venezolanos. ¿Qué pasa ahora? Que eso de voy a solicitar el asilo para cubrir esos tres años, para llegar al arraigo social, ya no existe porque como están dando las citas del asilo tan tarde, prácticamente la persona se encuentra trabajando a los dos años de haber llegado. Con lo cual esto dejó de ser idílico, perfecto, y yo creo que ese era el fin último de esta situación actual. Es decir, ¿por qué la administración se ha dado la labor de no dar citas, de bloquearlas, de que la página no deje, de que no atiendan el teléfono, porque al final del día se está generando un efecto disuasorio para que la gente cuando llegue y se vea que pasan meses y meses y meses y no consiguen la cita, tengan que devolverse, porque no pueden mantenerse, no pueden trabajar de forma legal, etc. Así que... Gracias.